Y uno de los títulos más indignantes indudablemente de la jornada de hoy, un delivery fue asesinado después de intentar recuperar su motocicleta. Le robaron, él fue hasta una zona oscura para tratar de recuperar su elemento de trabajo con el que se ganaba la vida, le dispararon en el pecho, no resistió y lamentablemente murió. El hecho se registró aproximadamente a las 22 horas de este sábado en las inmediaciones del local Lomifabri, sobre la ruta Luque San Bernardino. Según comentó Osmar Troche, testigo y dueño del local de comidas donde se inició el hecho, la víctima de 21 años, Juan Andrés Olmedo, volvió gritando al local diciendo que se le había robado la motocicleta que usaban para hacer delivery, por lo cual deciden juntos perseguir a los delincuentes. hasta la zona de Itaanguá, donde empiezan a realizar los disparos que finalmente acabaron con la vida de Juan Andrés. Más o menos acá, como 200 metros se fue, entregó el pedido, vino, ahí se le asaltó, se le sacó la moto, entonces vino él corriendo, agarra la moto y me dice, vamos, 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 arranca y nos vamos. Le perseguimos al ladrón, y después le alcanzamos, y porque mi moto no andaba bien, entonces para de ellos y ahí se va a otra, entonces dos veces paró de ellos, entonces le dije, entonces ahí vino el otro, disparó un tiro en lo que yo escuché, y ahí él se cae. Y eran cuatro, estaban entre cuatro, cuatro, cuatro motos eran. Según mencionaron los familiares, los delincuentes estaban en cuatro motocicletas, ya que ya habían robado otras esa misma noche. Lamentaron que la vida de un joven trabajador se pierda a causa de la inseguridad. Lamentable, eso es lamentable acá, todo en este barrio, es lamentable porque siempre pasa esto, siempre pasa. El jueves pasado se le robó a un joven al frente de la comisaría un moto, y eso ya es el colmo ya. Y esto que pasó, siempre hay inseguridad acá en nuestro barrio. Nosotros somos de Itangua, pero hay inseguridad, no hay policía que recorre una vez por lo menos a las nueve, a las diez de la mañana, de la noche, porque siempre hay carrera entre los motos. Vos no podés dormir de la moto, y por lo menos que sea que mande el lince a las nueve de la noche, que vigile por lo menos que sea media hora, no es nada para ellos. El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional ya está investigando el caso. Cuentan con algunos videos de circuitos cerrados que podrían ayudar a identificar a los responsables.